Tres notables largometrajes chinos cautivan a peruanos. Las cintas Xuanzang, El Rey Mono II y La Conquista de la Montaña del Tigre se proyectan en el cine auditorio Armando Robles Godoy del Museo de la Nación. En el marco de los 45 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas sino-peruanas y del año del intercambio cultural China-América Latina y el Caribe, el cine se consolida como un arte que facilita el entendimiento entre los pueblos. La película es una parte indispensable de la cultura popular de la vida, que puede contar la historia, mostrar la civilización y que acerca la vida real de la gente común. A su vez, es una ventana que permite el entendimiento entre diferentes pueblos. Xuanzang, dirigida por Huo Hyang Ki, recrea las vivencias y peripecias del monje Xuanzang, quien vivió entre los años 603 al 664 de nuestra era, en su viaje de China-India, en busca de escrituras budistas originales y de comprender a profundidad los complejos sutras. A su regreso deja un valioso legado de la religión budista, así como un vasto conocimiento en la historia, geografía, etnia, clima, cultura y otros aspectos de cada uno de los reinos y pueblos asiáticos por los que cruzó. El monje se convirtió en fuente de inspiración para la literatura china y del folclor, como se le grafica en la novela Peregrinación al Oeste, escrita mil años después de su muerte. Me pareció muy interesante, sobre todo el que nos da la oportunidad de conocer lo que es la cultura china. Lo que más me gustó fue cómo aclararon la diferencia que hay entre lo que es el budismo mahayana y hiragana. Cada una de estas versiones fílmicas muestra el carácter y el espíritu chino para enfrentar las vicisitudes y riesgos en la búsqueda del respeto y la moral entre los seres humanos, así como el sentido de la justicia. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.